Una apretada agenda en la región de Urabá realizó el señor gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, el día 24 de enero de 2014. En la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Carepa, acompañado por el alcalde Agapito Murillo, el rector de la Universidad de Antioquia y otros mandatarios de la región, se resaltó el alto nivel de Luis Carlos Galán Sarmiento, reconocimiento a la institución educativa rural Santa Fe de las Platas de Arboletes. Se pactó el compromiso del Colegio de Innovación con la Gobernación y se presentaron tres rectores de colegios con calificaciones baja, media y alta, con la intervención del señor gobernador. ¿Cuál es nuestra propuesta? Son una cantidad de acciones de diferentes niveles, pero una fundamental es la educación. Estamos trabajando con todas estas maestras y maestros, con todos los rectores y las rectoras y alcaldes y alcaldesas que quieren. Un alcalde o una alcaldesa que no quiere es un daño para su pueblo y lo paga toda esa comunidad, pero estamos trabajando con todos ellos y con todos los niveles. Aquí vimos algo muy maravilloso de colegios que están en el nivel bajo, reflexionando y decir cómo vamos a mejorar. Y no se quedan simplemente quejándose y diciendo hágame esto, esta cosa, sino vamos a buscar un camino para mejorar en las condiciones que tenemos y vamos a ir avanzando. Y todos los niveles, y vemos ejemplos extraordinarios, como el rector del Colegio Santa Fe de las Platas en Arboletes, una institución educativa rural que se ganó el premio para hacer un colegio innovador. Vemos el rector del Colegio Luis Carlos Galar contando sus experiencias, y así vemos toda una mezcla. Y como siempre descubrimos que hay cosas extraordinarias. El nivel de educación de cada una de las instituciones educativas, porque lo que buscamos, lo que busca el gobernador a través de la estrategia Antioquia, la más educada, es de que el departamento de Antioquia, a lo largo y a lo ancho de su extensión geográfica, si tengamos instituciones educativas de altísima calidad, y precisamente todos estos eventos, hoy básicamente el evento está concentrado, es precisamente en hablar de esa calidad de educación. En las horas de la tarde visitaron las instalaciones del Coliseo de Combate y del Centro de Desarrollo Deportivo, que con una inversión de 506 millones de pesos, hoy ofrece un lugar digno y técnicamente dotado para el desarrollo deportivo de los jóvenes apartadoceños. El señor gobernador y el alcalde de Apartado mostraron sus habilidades en defensa y ataque para resolver las difíciles situaciones que se les presentan y su paso por el servicio público. Una visita positiva, pues la educación y el deporte van íntimamente ligados frente a una educación integral. No entra aquí y ve, porque uno tiene que aprender a entrar a un lugar y sabe que se respira dentro de ese lugar, y en este lugar se respira elegancia, y la elegancia es parte del desarrollo, porque muchas veces se ha pensado que las personas humildes o los sectores humildes, cualquier cosa que les des ganancia, que esa es la teoría de corruptos y violencias, las migajas, y aquí hay elegancia, hay entrenadores, hay entrenadores, uno mira a estos muchachitos, y aquí hay una cantidad de campeones, pero hay personas decentes.